Hola, hola mis chulas, bienvenidas una vez más a este tercer video, mi vida con ansiedad. Como se los comenté en videos anteriores, soy paciente TAC, diagnosticada por una psicóloga con el método cognitivo-conductual y actualmente por una psiquiatra. Bueno, en el video anterior les comentaba que empezaba yo mi camino con medicamentos recetados por la psiquiatra, apoyada por benzodiazepinas, ansiolíticos y antidepresivos, ya que juntos es muy muy importante llevarlos porque en un principio puedes sentirte un tanto extraña, puedes sentirte incluso que los síntomas son un poco más fuertes de cómo estabas al iniciar este tratamiento, entonces las benzodiazepinas lo que hacen es mantenerte tranquila. Y bueno, yo ya había sido recetada, ya me habían dado un gramaje, yo ya había empezado en el camino, empecé con ser tralina y también les comenté que fue un medicamento que no funcionó en mi organismo, lo contrario, yo sentía que cada día estaba peor, no suspendía el medicamento porque tenía la suficiente información que el beneficio puedes notarlo entre la cuarta o octava semana. Entonces, bueno, para mí estar entre la tercera y cuarta semana, pues yo consideraba que estaba a mitad del camino. Bueno, afortunadamente después de ese episodio me tocó la consulta con la psiquiatra, ya que yo estaba en lista de espera después de haber pasado por un mes, ya que todos los psiquiatras, bueno, al menos las dos psiquiatras que yo había tratado de hacer una cita estaban súper saturados. Entonces, bueno, llego a mi segunda cita con los resultados de la tiroides, del perfil tiroideo, todo salió muy bien, le comento todo lo que estaba yo pasando. Afortunadamente en esa cita yo empiezo a tener una crisis de temblor, de temblor en mi cuello, así, y en mis manos, la psiquiatra lo notó, todavía no le terminaba de explicar lo que me estaba sucediendo y que yo había tenido presión arterial alta, o sea, todavía no, ella lo notó, me dijo que cómo me sentía, yo le dije que me sentía peor, yo empecé a llorar mucho. Para eso, durante ese mes mi vida había cambiado porque yo ya no salía, me enclaustré, realmente mi rendimiento físico era nulo, sí me levantaba a hacer de comer, pero no hacía más cosas. La verdad era hacer de comer, bañarme y estar ahí conteniendo los miedos. ¿A qué? No lo sé. La verdad es que también creo que mi actitud no me ayudaba, estaba yo en negativo por lo mal que me sentía. Sin embargo, he entendido que en la vida de repente es necesario tocar fondo, porque como se los he dicho en otros videos, hay que tocar fondo, hay que tocar para después salir como un ave fénix para tocar el cielo. Y ese fue mi caso, fue mi situación. Me estaba sintiendo en un acto de cobardía, pero creo que yo me estaba victimizando. Sin embargo, hoy que veo hacia atrás, que regreso a ver cuando estaba yo en ese proceso tan difícil, la verdad es que lo contrario, tuve una gran valentía. Desde el momento que yo decidí asistir al psiquiatra, desde el momento que lo hablé con mi esposo y con mis hijos, creo que habla de lo fuerte que soy. Entonces, bueno, me comenta que de inmediato me van a suspender la sertralina, ya que no estaba funcionando en mi cuerpo. Ahí es cuando yo le explico de la presión, etcétera, etcétera. Entonces me cambia en esa segunda cita al medicamento citalopran, que también es un ansiolítico y también antidepresivo. Me suspende la sertralina, me la sustituye por citalopran y continuamos con el alprazolam. Pero recuerden que el alprazolam ya iba de retirada, entonces yo ya estaba en un cuarto en la mañana y me da un cuarto para la noche. Bueno, empecé a tomarlo. Ya le dije que se me había subido la presión y todo. Y entonces le comento la dosis que me había dado el médico de guardia del centro de salud. Me dijo que estaba bien. Además me dio otro medicamento. Entonces sí, ya recetado para el mareo, para el mareo. Bueno, total que me regreso a casa. Compramos los medicamentos. Como me dijo que la suspendía, pero de inmediato. Yo empiezo con el citalopran, tal como ella me lo describió, tantos días, la mitad. Y de ahí me dijo que iba a ser la mitad, iniciaba con la mitad por un determinado número de días. Para después continuar con una pastilla completa. Déjenme les digo bien exactamente. Iba yo a tomar media pastilla por seis días. Para después tomar una completa sin suspender. Y me da la cita para el mes siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que al cambiar yo el medicamento, empiezo a tener problemas gastrointestinales. Derivados, obviamente, pues de esos nuevos medicamentos. Porque también tenía la suficiente información de lo que puede ocasionar en tu cuerpo algunos medicamentos. Entonces, bueno, todo eso yo tenía plena conciencia. Y aún así tomé la decisión de seguir tratándome con los medicamentos. Confiando, obviamente, en el profesional. Y bueno, empiezo a tener problemas gástricos muy fuertes. Desde estreñimiento, desde diarreas. Me sentía con sueño. Ahí empecé a tener un poco de sueño en cuanto fue la mezcla de el alprazolam. Como benzodiazepina que es. Y el citalopran, que es un ansiolítico. Bueno, así de la nada yo otra vez empecé a caer. Permítanme. Listo. Es que me estaban hablando. Ajá. Entonces, bueno, este. Yo empecé a tener, a partir de ese cambio de medicamento. También la psiquiatra me explicó que todavía iba a tener días difíciles. Porque esos medicamentos tienden a quedarse por algunos días, ¿no? Antes de que los elimines. Entonces, bueno. Meto el citalopran y no, 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 no. Me sentía fatal. Fatal, créanme. Era a veces diarrea, a veces estreñimiento. A veces vomito. A veces mareo. Y saben qué. Ahí mi salud decayó terriblemente. Estoy hablando justamente después del día 7 de abril. Mi salud decayó. Entonces, ya no me levantaba. Realmente caía en cama. Me daba miedo caerme. Me daba miedo. Todo me daba miedo. Pero no estaba presentando un cuadro de crisis de ansiedad. En esta ocasión, mis miedos sí tenían un fundamento, ¿saben? Yo estaba consciente de que era lo que me daba miedo. Entonces, no estaba yo pasando por un ataque de pánico. Realmente tenía una vida de pánico. ¿Qué me pasara esto? ¿Qué se subiera la presión? ¿Qué me doliera el oído? ¿Qué el tinnitus? Bueno, ¿para qué les digo? Fue bastante difícil esos días. Uno de los días que ya no, de plano, no quería comer. Me sentía mal. Mi esposo me dice, ¿sabes qué? Vamos con mi doctora. Por favor, vamos. Que te vean. No sé qué. O sea, me dijo, ¿no? Que estaba muy preocupado por cómo había decaído tan rápido mi salud. Lo deteriorada que yo me veía. Y bueno, no dejé de comer jamás. Quiero que sepan. Ya saben que yo tenía un régimen bastante bueno. Muy disciplinada. Lo único que ya no tomaba era café. Obviamente, consciente ya. El café estaba prohibido. Entonces, ok. Hacemos la cita con su doctora. Ya ven que le está pasando todavía un proceso con esa bacteria en la sangre. Entonces, pues bueno, ya la doctora me ve. También médico general. Porque la médico general fue quien canalizó a mi esposo con el infectólogo, el trauma, etcétera, etcétera. Entonces, ella en cuanto me ve, me dijo, ¿sabes qué? Está muy deteriorada tu salud. Vamos a retirar todos. Ah, bueno. Al momento le explico que yo me sentía con mucho sueño a partir de la sertralina. No, de la citaloprán. El segundo medicamento que me había dado la psiquiatra. Obviamente, yo llevé mis recetas, llevé lo de la tiroides y todo ello. Entonces, ella me dice que me checa la presión y yo llevaba la presión 80-50. O sea, baja. Totalmente baja. Y me dijo que estaba en desacuerdo en cuestión de los medicamentos que me habían dado y que el psiquiatra había autorizado que yo continuara con doble pastilla para presión arterial. Entonces, en ese momento, dijo, se suspende todo, todo. Empezando por el alprazolam, el citaloprán, el de la presión, se suspende el del mareo, se suspende, este, creo que ya empezaba yo con cefaleas también. Bueno, total que estaba yo llena de medicamentos. Me da homeopatía. Me dijo, te voy a dar unos chochitos nada más, mientras tu cuerpo elimina todo el medicamento que tienes. A partir de tal día, te vas a tomar una pastilla solamente para la presión y va a ser a partir entre 9 y 10 de la noche. Estos chochitos te ayudan para un poco tranquilizar. Hace la función como una benzodiazepina. Te va a controlar un poco la ansiedad. No te voy a dar tratamiento todavía para curarla porque necesitamos que tu cuerpo se desintoxique. Bueno, como buen paciente, obviamente creí en ella. Me empecé a tomar la homeopatía y solamente una pastilla para la presión arterial. Entonces, estuve así algunos días, estamos hablando de abril, estuve en 3, 4 días, entonces hago la cita con la otra psiquiatra. Y dije, no, es que la verdad, yo me siento verdaderamente mal. Yo quiero entrar en un tratamiento porque ya no eran crisis. Yo estaba en un estado bastante terrible. Bueno, entonces, afortunadamente, la persona que me recomienda a esta psiquiatra, muy conocidas, amigas, no era paciente, me atiende al segundo día. Al segundo día me atiende, ya habían pasado 3, 4 días con lo que me había dado la doctora de medicina general. Y voy a la cita y se los juro sin exagerarles, desde el momento, desde el momento. Ah, pero hubo otro episodio. Espérenme tantito. Bueno, entonces, como el cuarto día de la homeopatía y eso, vuelvo a sentirme mal a las 5 de la mañana y me vuelven a llevar al centro de salud. Así, ya era la segunda. Entonces, bueno, ahí me atiende ya otra doctora y me dice, no, pues tenemos que regresar al alfrazolán. ¿Cómo les vuelvo a repetir? Consciente que era un médico general. Pero también le expliqué todo con las fotografías, lo de mis medicamentos, perdón, y todo ese rollo. Entonces, ella me dijo, no, sí hay que volver al alfrazolán, pero ahora lo vamos a dar en gramaje, vamos a ir de menos a más. O sea, una practicante, una pasante. Es una pasante, esas que están dando su servicio, que se quedan a dormir. Entonces, me escribe súper bien en la receta, me dice un cuarto, esto, lo otro, y me dice que me va a dar un medicamento para empezar a tratar la ansiedad. Mientras, yo hago alguna cita con la psiquiatra, que si yo no podía hacerlo de manera privada, ellos podían hacerme un traslado al hospital general en la ciudad de Cuernavaca. Paso, compré el medicamento. Fíjense que cuando ella estaba hablando conmigo, también me sentí tranquila y yo la miré. Una persona como de mi complexión, de verdad, así, pequeña, delgada, pero, ay, no sé, súper pila, ¿saben? Me dijo, a ver, está pasando esto, esto y esto, le voy a dar un medicamento de contención, más esto, más lo otro. Y yo me le quedo viendo y en mis pensamientos dije, ¿y qué tal si ella sí le atina? Imagínense, esa fue mi expresión, ¿y qué tal si ella sí le atina? En fin, este, retomo lo de la psiquiatra, me, ah, ella me suspendió los chochitos también, ella me suspendió los chochitos y vuelvo a intentarlo con lo que ella me dio. Afortunadamente, la cita fue súper inmediata con la psiquiatra y ahí sí, como les decía hace un momento, se los juro que desde que me senté, sabía que estaba en el lugar correcto. Desde que la vi, porque la anterior psiquiatra, muy buena, yo no voy a decir que no, digo, en costo, en rango de costo andan casi igual, mil quinientos, mil doscientos. Entonces, este, pero algo que no me agradaba mucho es que no había manera de comunicarte después. O sea, podía yo llamar un día y decirle, me siento mal y después ya no te respondían. Entonces, eso sí no me agradaba, honestamente no. Yo sé que debe ser difícil para todo profesional tratar con ansiosos y con algún tipo de trastorno porque ahí estamos, ¿no? Pero, no sé, no me pareció como muy profesional. Al llegar con esta nueva psiquiatra de inmediato me sentí muy respaldada, me sentí muy acogida, me escuchó súper tranquila. Le expliqué, no fue necesario llevar recetas. Ella, así como lo estoy hablando con ustedes, lo expliqué a ella, mi primer, segundo, tercero, todo lo que había pasado, así, muy consciente, muy coherente. Y creo que a ella también esa parte le gustó de poder conversar bien conmigo, de hacer intercambio con respecto a los tratamientos, de que ella sabía que yo estaba muy bien informada, que yo tenía todas las ganas, de verdad, de, tengo todas las ganas de salir de, por lo menos en esos momentos, ¿no? Bueno, le describí mi sentir, entonces, bueno, viene y le doy la última receta del centro de salud. Me dijo, nos vamos a quedar con este medicamento, nada más vamos a modificar el alprazolam. Entonces, ella me dio la misma dosis que me había dado la primer psiquiatra, solamente que aumentó los días. O sea, hagan de cuenta que un cuarto seis días, la mitad otros diez, y así conforme aumentó la dosis, aumentó los días. No les voy a exagerar, pero yo creo que por ahí de la tercer semana del nuevo medicamento, que se llama fluoxetina, yo me sentí muy bien. Me sentí excelente a la tercer semana de ese medicamento. Para entonces, mis niños, para entonces, ella me dice que yo ya estaba pasando por un cuadro de ansiedad mixta. ¿Qué quiere decir? Estaba justamente empezando a tener los primeros síntomas de una depresión. Que no le diera la oportunidad, que porque caer en depresión iba a ser más difícil para mí. Y bueno, hablamos súper padrísimo. De tal manera que creo que también mi mente fue muy fuerte al sentirme cómoda, al sentirme confiada cuando alguien respaldó ese medicamento. Y yo me dijo, ¡Chata! Entonces, este, y la fluoxetina me dio una pastilla por las mañanas. Me dijo que eso sí era muy importante en las mañanas. Tuve un éxito genial en tres, casi cuatro semanas, vamos a decirlo así. Entonces, cuando fui a mi segunda cita, me dijo que yo ya podía hacer ejercicio, que yo ya tenía que buscar una actividad. Y la verdad es que yo me sentía muy contenta porque sí veía el avance, sí veía yo un gran avance. Entonces, pues decido, me meto a natación, empiezo como a retomar un poco esa parte de mi vida. Todo pintaba excelente. Voy a mi segunda cita cuando justamente me dice que yo ya tengo que tener una actividad, etcétera, etcétera. Y me empieza la retirada del alprazolam. Empezamos a disminuir las dosis. Lo cual para mí era excelente. Porque yo también estoy plenamente consciente de que las benzodiazepinas tienden a ser un tanto adictivas, a diferencia de los ansiolíticos y antidepresivos. Pero tampoco me sentía presionada. Yo, la verdad, cuando hablaba con Dios, le decía, si se va a quedar, ayúdame nada más a sentirme mejor y que venga, ¿no? No me deje sola. Si el tratamiento va a ser por un año o por diez, estoy en la mejor disposición. Porque yo sé que tú nunca me vas a dejar. Entonces, esa parte yo, pues, la tenía muy clara también. Y efectivamente, ella me lo confirmó. Ella me dijo que podía hacer un tratamiento quizá de seis meses o tres años, dependiendo. Me sacan de ese cuadro, me siento súper bien. Obviamente no me dieron de alta y pasa el suceso en mi familia. Pasa ese suceso muy doloroso, muy triste. Yo agradezco mucho a Dios también que en esos días yo me sentía bien. Que di todo lo que había en mí para mantenerme fuerte hasta donde pude. Que, de verdad, que Dios estuvo en todo momento porque realmente fue algo muy difícil, ¿saben? Fue algo muy difícil. Entonces, pasa toda una semana todo esto, lo que sucedió. Y entonces yo tengo una recaída. Una recaída bastante delicada. Una recaída fuerte porque entonces caigo en una depresión. Pero además no hablaba. No quería comer. Quería estar sola todo el tiempo. No tenía ganas de bañarme. Bueno, ni siquiera de lavarme los dientes. Ni siquiera de levantarme y tomarme un trago de agua. Vino una recaída terrible. Terrible. Fue muy duro. Pero en esa ocasión a la ansiedad la abracé de diferente manera. Me dejé sentir todas las emociones que estaban pasando por mí. Tomé una decisión que hasta el día de hoy puede ser muy egoísta a la vista de mucha gente. Pero quien ha vivido lo que me ha tocado vivir me va a entender. Decidí no tener comunicación fuera de mi hogar. Con nadie. Con nadie. Así lo decidí. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con una psiquiatra me dijo lo importante que era restablecer mi salud. Porque al caer yo en un cuadro de depresión vendría lo más difícil. Total que yo me sentí mejor, por así decirlo, cuando me excluyo totalmente. Yo fui quien me excluí. Quizá en un momento que no debía haberlo hecho. En un momento en el cual yo tendría que haber estado con mis familiares. Ahí fuerte. Y viviendo también el duelo. No era posible. Entiendo que en la vida no todo es posible. A veces quieres sacar fuerzas. No sabes de dónde. Y la obtienes. Yo entendí lo fuerte que fui cuando pasó ese suceso. Y estuve bien. Estuve bien. Pero ya no tenía las fuerzas. No tenía las ganas. Se me había acumulado todo. Y entonces es cuando decido excluirme de todo lo externo. Vuelvo a suspender natación. Alguna comunicación que tenía. Dejo de salir. No dejo de asistir a mis terapias semanales. Todas mis terapias son los días lunes. Y bueno. Entonces. Aún como me sentía. Obviamente la psicóloga también me dijo. Que estaba yo en un cuadro de depresión muy fuerte. Y que tuviera mucho cuidado. Pues ya para hablarlo más con la psiquiatra. Decirle lo que estaba pasando. Entonces. Pero yo le dije. Yo ya le dije todo. Estoy bien. Yo seguía tomando mi medicamento. Sin embargo. Vino otro retroceso. Vino otra caída. Y la verdad es que. Empecé a ya no levantarme. Ya no me levanté. Ya me levantaba a bañar. Cuando se podía. Más que por. Las ganas que yo tuviera. Porque me daba pena. Ahí estaba mi esposo. Mis hijos me daban mi beso. Mi hija. Pero no tenía ganas de absolutamente nada. Me sentía perdida. Esta vez. Me sentía muy mal. Y ni siquiera ya era tan físico. Saben. Era totalmente emocional. Como les vuelvo a repetir. Quien pasa por una depresión. Pues me va a entender. Y me va a comprender. Te llega de la nada. Aunque siempre habrá un motivo. Que te trajo la depresión. Igual que la ansiedad. Y entonces. Ahí es donde entra la psicoterapia. Donde tú empiezas a. A entender. El por qué estás en ese proceso. El por qué llegó a la ansiedad. A tu vida. El por qué estás en un momento de depresión. No es porque seas flojo. No es porque seas cobarde. No es porque seas el raro de la familia. No es porque te dejaste. No. No es eso. Saben. De verdad. Que toda mi solidaridad. Toda mi solidaridad. Y comprensión. Y un abrazo muy fuerte. A quien padece depresión. A quien tiene un trastorno. Porque es bien difícil. Que nos entiendan. Es muy difícil. Y les voy a decir algo. Que a mí me costó mucho. O sea. Para mí era mucho más difícil. Que me entendieran. Siendo la mujer que soy. Con un carácter muy alegre. Con una mujer muy activa. Era mucho más difícil. Porque. Pues. Yo creo que nadie se imaginaba. Que yo iba a caer en esto. Yo creo que nadie lo imaginaba. En fin. Pero. Como siempre digo. Lo mejor está por llegar. Y creo que ya viene nuestro último video. Para decirles. Cómo va mi vida. Con la ansiedad. No me abandonen. Yo siempre le he pedido a Dios. Que mi testimonio. Sirva para algo. Así es que por favor. Sigan viendo estos videos. Nos vemos en el siguiente video. Cuando ya está. Continúo. Solo. No momento.